Hora fatal en el centro de Rabat. Cada día centenas de autobuses y coches circulan por estas estrechas calles marroquíes, generando atascos y contaminación. La principal fuente de polución en Rabat es el transporte, responsable de emisiones de contaminantes atmosféricos, que tomaron varias iniciativas para reducir esta polución, como introducir carburantes limpios y privilegiar un modo de transporte limpio. De tres a cuatro veces más barato de construir que un metro, el tranvía es la gran obra del momento. Estará operativo desde el año próximo y circulará por unos 20 kilómetros para unir a Rabat con Salé del otro lado del río Buregreg. Objetivo, evitar el escenario catastrófico de Casablanca, asfixiada y paralizada por el tráfico. Una línea de tranvía reemplaza a 10 autobuses, por lo tanto habrá menos circulación y menos polución. Juntas, Rabat y Salé cuentan hoy con más de un millón y medio de habitantes y no dejan de crecer. Pero no todos creen que el tranvía sea una buena idea. Rabat no era una ciudad para el tranvía. Hubiera sido mejor salvaguardarla, incluso convertirla en una ciudad peatonal, y hacer el tranvía por fuera. Los autobuses continuarán recorriendo los suburbios de ambas ciudades, a pesar de la polución. Pero el centro de Rabat cambiará su aspecto. Más allá del tranvía, varios barrios ya se transformaron, como las orillas del Buregreg. Paseo, puerto, Rabat redescubre así su vocación marítima. Mientras que bajo la casvá de Yudayá, barrio histórico, se hizo un túnel para desviar el tránsito y habilitar una vasta zona de peatones que pronto se parecerá a esto. ¡Gracias!